Me voy a matar, te voy a matar, me voy a matar, me voy, me voy, me voy a matar, me voy, me voy Mamá se metió otro pez de lagarto, otro pez de lagarto, damela pa la perna, dale me voy a sacar Choumín, choumín a moto, mierda ¿Quieres hacer mi novia? Claro que no ¿Y si te hago decir rojo, te hacen mi novia? Ah bueno, mira, a ver, intenta ¿De qué color del cielo? Azul ¿Viste? Dijiste azul, eres mi novia No, 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 tú me dijiste rojo Lo acabaste de decir, te fuiste Ah caray, ¿será seguro cruzar por ahí? Bueno ¿Para qué soy bueno? Cruza Ya vas Te voy agarrando señal carnal Y volvemos a la normalidad Voy a poner esta mina por aquí amigos Ahora sí, quien se atreva a pasar por ahí Mamó wey, mamó wey ¡No mames! ¡Ahí viene el ambo! ¡Corre wey! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Qué pendejo! Tenía ¡Mira, mira! ¡Pinche marica wey! A ver, a ver, esa minita wey ¡Hala, hala! La mina ¡Eh! ¡La mina no explota wey! ¡Ah, pendejo! Es que Es que es para agarrar wey Entonces a ellos sí los puedo matar wey Aprovecha el bug Ya si me matan wey, ya si estoy pa'l No, 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 no pasa nada más ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Estás a tomar de mierda! Siempre con tus mamadas, siempre Siempre echando a perder todo a la verga ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ahí te voy, San Pedro! Yo venía caminando tranquilamente Y... ¡Valió perra! ¡Pum! 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 ¡Dos horas después! ¡Pum! 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 ¡Tres horas después! ¿Puedes hacerlo de una vez? ¡Se me terminaron los carteles! ¡Pum! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Y volvemos a la normalidad! ¡Pum! ¡Wey! ¡Espera el demote! ¡No! Sí, este soy yo Y te preguntarás ¿Cómo pasó esto? Pues... La historia es muy larga No, mami, así que... La verdad es que no soy tan estúpido Como para agarrar más paredes Porque ya tengo ocho paredes Y esa cosa de seguro trae más paredes Pero nada, no soy tan estúpido No voy a ir ¡No manches! ¿Para qué me regresé por las paredes? ¡Me encontré gente! ¡No! ¡Me van a matar!